¿Cómo pretendes querer? 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 Yo siempre tengo ganas de ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Siempre, siempre, insistentemente En la mente En la mente En la mente En la mente Y no quiero Yo siempre Tengo ganas de ti Siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, siempre Tú Siempre 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 Siempre